Cuando no sepas qué hacer. Es que tienes miedo. Cuando creas que nada puede ir peor. Por eso estás más solo que la una, ¿no? Y ni siquiera tengas claro quién eres. ¿Qué piensas de la homosexualidad? Respira. ¿Cómo? Ríete hasta de ti mismo. No me voy, soy alérgico a los gatos, no, no puede ser. Sonríe a los problemas. Cuenta, cuenta. Y rodéate de buenos amigos. Haz conmigo lo que quieras y toda tuya, cariño. Porque al final, pase lo que pase. Ya sé que a veces no sé lo que quiero, pero es que ahora estoy completamente segura. Todo tendrá sentido. Así de. Me da igual.